Y para contestar a una de estas grandes preguntas, que es de dónde venimos, vamos a aprovechar un viaje que hicimos el año pasado a Perú, uno de los orígenes humanos. En Caral seguramente está una de las civilizaciones más antiguas de América. Se han sacado ADN y en algunos cráneos las deformaciones, el alargamiento es natural. Eran otra raza. Las líneas de Nazca se encuentran relacionadas claramente con la civilización que dejó su testimonio en las piedras de Ica. De hecho, varias figuras que aparecen en las piedras de Ica también se encuentran entre las líneas de Nazca, como es el mono que tiene la cola enrollada.